buenas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal amigos como están bienvenidos a todos antes que nada amigos no olviden dejar un like suscribirse y activar la campanita para no perder ningún vídeo amigos estamos en tower of hell amigos y lo que tenemos a hacer hoy es vamos a tratar de pasar dos o tres veces amigos vamos a ir cortando el vídeo no se preocupen vamos a tratar de pasarlo dos o tres veces amigos vamos a mandarles unos saludos amigos un saludo para super cool josé en ser barros en youtube dice emis rey troll slater carabajal gabriel xd valentín acevedo ian roblox d'arnes un solo para ángel anuel un saludo para ti alex catalán maquila 1984 jean pierre leonardo mateo un solo para maría ex mateo youtube acuerdo 12 lucio valent life x tricks gacha familia segovia la llama gamer señor rolos y james thompson gian games marlen uriarte enrique tom crow de pro uno de people de simple white leonor el tran robleys youtube fan jesús doje el perro un saludo para francisco lópez jesús arol el shout out cat azul mi amigo venja sólo para leiner youtube blogs podemos llegar a 200 sub a 10 calcios es sonido y estáis el zorro está insquerido bienvenido hola el saber enviado 77 el lobo ricardo cap que dan y juan santix aiden tomás leonardo maribel félix josué lissandro frank louis cordobal eric y am rollo stefano bon crack super saiyan benja el lobo vicky pons tincho panda amigos un saludo a todos ellos y amigos llegó el momento vamos a empezar con el vídeo vamos a ponernos en modo otaku ahí está amigos y que empiece el vídeo vamos a empezar la partida amigos ya está empezada la partida así que al 5.43 vamos a ver cómo nos va a ver cómo se tratamos porque ahí tenemos el salto alto si se han puesto así que se va a hacer un poquito más fácil no tanto amigos porque en el momento que hay que estar un poquito chiquito ahí se complica pero bueno estamos a excelente amigos más fácil ahora dios programa fácil vamos a tragar estamos en el turquesa ahí está acá lo que vamos a hacer es esto excelente ahí está a esta excelente pues ahí salta chiquitito y se complica estamos ahora ahí ahí excelente y ahora ahí está bueno ahora queda saltar acá excelente y acá vamos a entrar allá no sé yo no me arriesgaría vamos a hacerlo bien amigos no me no me arriesgaría ahí también estamos en el color azul azul light azul light amigos vamos a ver amigos el modo otaku va funcionando por ahora bien así que excelente amigos quedan cuatro minutos 43 excelente vamos a saltar ahí y amigos esta parte es un poco complicada tenemos que saltar ir para el costado ahí estamos excelente la hemos hecho bien aparte vamos a saltar alto hay hay cuatro factos ahí va vamos a amigos modo otaku si todos a dejar un like me suscribirse a la campanita por el modo otaku un bote que lo estamos pasando esto estamos pasando cracks estamos ya en el color violet si violeta ok ahí está ahí se mueven ahí se mueven rápido se mueven crack se mueve y lo hice amigos esa fe es hacer cracks no se puede estar o no no esto no se mueve ok amigos modo verde no nuevo verde no color verde cracks excelente modo rojo o color rojo cracks es el último es el último cracks y lo paso lo paso lo paso lo paso lo paso no va a hacer re difícil esto es re difícil quedar a ver salto y pensé que no lo pasaba cracks pensé que no lo pasaba gratis esa parte era muy difícil gratis aparece recrack esa recrack es y acá que hago crack tengo mucho miedo a ver uff uff amigos Eh, R-Hacker R-Hacker Lo vieron R-R-Hacker Acá no hay nada, ¿no? Era R-Hacker esa, mal Mal, amigos, era R-Hacker, crack Era R-Hacker, crack Era, ah, lo, amigo, lo pasamos Lo pasamos, cracks Vamos, amigos, todos nos dejaron un like, suscribirse, activar la campanita Modo Taku, cracks Modo Taku, amigos, hemos pasado, amigos, la primera Modo Taku, cracks, modo Taku, eh, lo paso, lo paso, lo paso Modo Taku, amigos, como lo pasé Alta Hacker, cracks Amigos, Alta Hacker, eh, amigos, lo pasamos, eh Lo hemos pasado, cracks Bien, amigos, hemos pasado la primera, eh Yo con dos o tres veces Me pongo feliz, cracks, me tiro, me tiro Me tiro ¿Cómo the fuck? ¿Dónde caí? Ah, pero no te morís, ¿no? Ah, porque no te morís Una vez que lo pasás, no te morís Ah, no sabía Amigos, yeah Vamos a ver si lo podemos pasar, amigos, si lo podemos pasar otra vez Ahí estamos, eh, modo Taku, cracks Ahí estamos, modo Taku Eh, ahí está, cracks Un saludo para gemelos Un saludo para gemelos, es un suscriptor que está acá conmigo ¿Sí? Ahora se lo voy a mostrar, amigos, a todos ustedes Ahí está, vean, el que está adelante, amigos Gemelos, un saludo para dos gemelos Crack, un saludo para vos, amigos Ahí está Eh, ay, rosa Excelente, amigos Excelente, cracks Ahí vamos Ahora sí Vamos, amigos, que podemos Vamos, que podemos, cracks Vamos, amigos Modo Otaku Uh, casi me caigo, cracks Casi me caigo, amigos Modo Otaku, modo T Tenemos 7 minutos 28, amigos Ahí está Vamos, eh Otaku, modo T Excelente, amigos Ok Estamos en el rosa, cracks Rosa Ay, que me caigo What the fuck, amigos El modo Otaku se me ha salido Ahí estamos, amigos Modo Rosa Modo Rosa Modo Rosa, amigos Eh, color rosa, cracks Color rosa Excelente Excelente El color rosa Esto que está la flechita para abajo Que es, cracks Chicos, ¿Alguno sabe lo que es la flechita para abajo? ¿Qué será? Que me caigo más rápido No sé Vamos por acá Ahí estamos, amigos Color celeste, cracks Estamos en el rato Lo paso de vuelta No me diga No me diga que lo paso de vuelta A ver Ok, ahí estamos Guarda, guarda, guacho Mini guacho Uh Mini guacho Mini guacho Ay, amigos Ay, amigos Amigo Otra vez esta sopa Otra vez sopa, crack Otra vez sopa, crack Guarda Uh Ojo Ojo, amigo Que estoy re loco Amigos, ojo Ojo, amigos, eh Ojo, amigo Que soy una bestia, crack Soy una bestia, amigo Celeste, crack Celeste, estamos ahí, eh Ojo Otra vez sopa, crack Ahí estamos Ahí estamos, ahí estamos, eh Ojo Soy una bestia, man No Ojo No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no